La corriente de mis lágrimas Me llevó con una boca por el río Y no paré hasta que llegue Un amor sencillo Un amor sencillo Bueno, las gracias conté No lastimaron en mi corazón Me conocí mismo Y con un buen amor Y aunque a mis ciencias más Que la corriente de mis lágrimas Que mis líneas se han colado Que no recuerdo, me he olvidado No quiero nada contigo No quiero nada contigo Te hiciste el favor No quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!